Pero sí agradecido de esta oportunidad de haber armonizado los trabajos con el Consejo Escolar, el anterior director, mi supervisora y todas las autoridades civiles que pusieron su granito de arena para hacer realidad esta petición. Son tres aulas, es un área compartida de baños para niños y niñas y un anexo también para niños con discapacidad. Yo pensaba, porque nos movieron la fecha para entrega, quizás que ellos disfrutaran antes de irse de este ciclo escolar, de este beneficio. Sin embargo, los tiempos creo que me están marcando que se van a usar a partir del siguiente ciclo escolar, 2024-2025. Esta remodelación yo creo que nos va a permitir contar con más espacios dignos de ellos y ahora sí reestructurar la vida de este centro escolar. Lamentablemente con los sismos naturales, mucha gente se llevó niños para meterlos a escuelas particulares, porque de algún modo les garantizaba un espacio. Eso no lo teníamos nosotros, pero ahora yo creo que con el apoyo del gobierno municipal, del Estado y de la Federación, volveremos a recorbar estos espacios. Gracias. Gracias.